Desde el Ministerio de Hacienda se están implementando acciones de apoyo para los productores en cuanto a la siembra de primera, informó el ministro Iván Acosta en medios oficialistas. Señaló que están preparando el Plan Nacional de Producción con los indicadores y la evaluación de 10 años, así como una propuesta de rendimiento de productividad de volumen de distintos cultivos, a fin de poder realizar el lanzamiento en las próximas semanas. Adelantó que la estrategia para la promoción de la siembra de primera en 2022 plantea realizar 183 mil visitas entre abril y julio a las familias productoras a fin de apoyar el fortalecimiento y el manejo de la producción. El funcionario detalló que se hará entrega de 280 bonos tecnológicos a las familias productoras entre el 15 de abril y el 15 de julio en rubros como maíz, frijol, arroz, plátano, hortalizas, cacao, pasto, marangos, raíces, tubérculos, frutos y plantas medicinales. En tanto, desde el INTA se está invirtiendo recursos importantes en 22 biofábricas para asegurar 10 mil 500 bonos de bioinsumos a los productores, una muy buena contribución para elevar la producción y disminuir los costos de producción. El ministro Acosta también sostuvo que el gobierno está facilitando 100 bancos de semillas en 150 fincas de innovación tecnológica y más de mil productores integrados en el Sistema Nacional de Información Ambiental. Es importante resaltar que Acosta no mencionó nada en relación a los altos costos de producción derivados de la reforma tributaria que constituye la principal queja de los principales gremios productivos del país. Marcos Medina, Noticias 12.